Hola amigos de OtakuPress, porque ustedes lo pidieron, hoy tenemos un nuevo video de Car Captor Sakura. Estamos a pocos días de la publicación del capítulo extra que nos trae Clamp, así que vamos preparando el terreno para las sorpresitas que nos traen. Todo indica que podría ser un capítulo corto de manga vinculado a Sakura y Shaoran. Pero hoy les tengo nuevas teorías sobre Car Captor Sakura Clear Card. En este video les pido que dejen llevar su imaginación conmigo para buscar explicaciones a los misterios vinculados a Yuna de Kaito. Antes de empezar, recuerden que si les gusta Sakura, pueden suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita. ¡Ahora sí, comencemos! Yuna de Kaito no es un mayordomo nada más, es un mago muy poderoso y tenemos su perfil desarrollado en un video, así que los invito a revisarlo para conocer las curiosidades más destacadas de este personaje. Hasta la fecha no ha mostrado su verdadera cara ante a Kijo ni Sakura, el único que se ha podido medir con él, aunque con un poquito de desventaja, es Ariel quien sigue en Inglaterra. Y yo sé que es off topic total, pero sí que extrañamos a la reencarnación del mago Chloe en la serie y espero verlo pronto. Regresando con Kaito, no solo espía a Sakura y monitorea cada uno de sus movimientos, también quiere robar parte de su poder. Sabemos que su verdadero propósito es hacer una magia tabú usando una carta clear de Sakura. ¿Pero qué carta está buscando? Ya vamos más de 20 cartas clear y estas ya superaron las 19 cartas clásicas del manga original. Así que la primera teoría es que la magia tabú puede estar vinculada como siempre a lo inevitable. La muerte podría ser el tabú más grande o quizás en realidad la vida. Mantener con vida a alguien y evitar que muera podría ser lo que está buscando Kaito. En este caso probablemente pensamos de inmediato en Akiho porque ella es la que puede perder su alma al ser ella un recipiente de magia que está siendo utilizada por su clan y por la asociación de magos. Pero entonces, ¿qué carta de Sakura puede detener este final? Solo la magia más poderosa, el amor. La carta que podría necesitar Kaito, si bien tiene que ver con el tiempo probablemente, en realidad su trasfondo debe ser el amor. A diferencia de las cartas Chloe que son de lucha, algunas de estas, en el caso de las cartas clear tenemos muchas cartas bastante útiles de defensa o de acción. Por eso pienso que la carta tenga la apariencia de Akiho y en este caso el nombre que lleve la carta debería estar vinculado a este trasfondo. Podría ser entonces life, o sea vida, o algo relacionado al nacimiento como birth o el origen de todo como origin o quizás como beginning o algo similar. No creo que sea literal, literal amor o love, pero sí creo que representará algo como la carta Hope que fue creada en la segunda película de Sakura. De hecho le pongo todas mis apuestas a esta carta y que si es que se vuelve canon podría ayudarnos en el futuro. Pero este sería otro vídeo así que si les interesa otras teorías locas recuerden dejarlo en los comentarios. Como les decía voy apostando entonces por algo que se relacione a la vida, al amor o quizás a la amistad, así que friendship también es otra de mis cartas candidatas y ya sabemos que hace muy poco tuvimos la carta promise que hizo Sakura con la influencia de Yukito, así que por allí por allí no se me escapa entre las opciones. La segunda teoría que quiero discutir con ustedes está relacionada con la trama de Clear Card y es qué pasará con Yuna de Kaito. Él está arriesgando su propio pellejo, su propia vida y también podría ser una carta de sacrificio, literalmente algo como sacrifice o similar la que está detrás de todo esto. Y bueno Sophie, ¿cuál es tu teoría? En este caso creo que Kaito podría perder todo su poder para intentar salvar a Akiho. Obviamente lo más trágico sería que muera, pero no creo que algo así pase en Carcaptor Sakura, por eso creo que podría ser que se quede sin magia y si es así entonces podría por fin olvidarse de tanta presión encima y vivir tranquilo junto con Akiho y disfrutar de la vida. La tercera y última teoría que les propongo para este vídeo es que la verdadera batalla no será Sakura versus Kaito, sino Sakura y Kaito versus el clan y la asociación de magos. De eso de verdad estoy casi 100% segura y lo puedo apostar. Yo sé no solemos tener verdaderos enemigos en esta serie en Sakura, pero yo creo que esta vez sí tenemos malos malos y es el clan de Akiho y la asociación que la utilizan como un objeto. Ellos sí que no tienen kokoro, por eso Kaito a su manera busca un aliado que será Sakura. Ella todavía no sabe que es muy poderosa y además tiene también en su lado bastantes aliados como Shaoran, nada más y nada menos que el próximo líder del clan Li. Por eso estoy segurísima que tendremos harta acción para cuando llegue ese momento. Y pues aquí acabamos las teorías locas, recuerden que hacemos resúmenes de los capítulos de Clear Card cada mes y esta vez ya saben tenemos que esperar hasta agosto para una nueva entrega de la serie de Clamp, pero no se preocupen porque vamos a hacer muchos videítos de Sakura en el canal. Antes de despedirme repasemos algunas noticias de la semana sobre Card Captor Sakura. Un punto importante es repasar las publicaciones del manga, en este caso en mayo tuvimos el capítulo 44. Esta primera semana de junio además de celebrar mi cumpleaños vamos a tener una historia corta de Card Captor Sakura Clear Card que será publicada en la revista Nakayoshi de Kodansha que sale a la venta en Japón. La edición de agosto que sale a los kioscos en julio no va a tener capítulo de Sakura, en este caso va a ser un descanso y luego en la edición de septiembre que sale a la venta el 3 de agosto vamos a tener el capítulo 45 de Card Captor Sakura. No se vayan a olvidar que el canal oficial de YouTube de Clamp publica cada mes la traducción en varios idiomas incluyendo el español. Otra noticia aunque un poco triste es que el juego Happiness Memories anunció su cierre definitivo y bueno la verdad es que me da mucha penita porque si recuerdan tuvimos momentos muy divertidos y novedosos con este juego y si aún no han visto estas escenas extras con Sakura, Shaoran y otros personajes pueden visitar el canal de YouTube de Otaku Press porque allí tenemos un vídeo y de hecho les estoy debiendo otro vídeo sobre el tema así que si les gustaría esta segunda parte déjenlo aquí abajito en los comentarios. Regresando con las buenas nuevas el perfil oficial de Clamp en la red social Weibo ha confirmado que Card Captor Sakura tendrá una exhibición en Shanghai China y me han estado preguntando por Instagram si yo sé algo más sobre este tema porque si es que recuerdan el año pasado hubo una exhibición de Card Captor Sakura en Japón tanto en Tokio como en Osaka y mi nombre estuvo en esa presentación justamente porque era representante de los fanáticos de Sakura en el mundo debido a que mi colección personal de Sakura fue certificada con los récord Guinness hasta el 2019 pero la verdad la verdad es que no tengo información así que voy a estar muy atenta la última información de Weibo en realidad mostraba imágenes que son originales de Japón así que lo más probable es que se trate del mismo contenido pero también habrá algunos juegos nuevos y originales para Shanghai. Si es que se perdieron la información sobre la exhibición en Japón les tengo un par de vídeos así que los voy a estar recomendando por aquí en la cajita de descripción. Estoy así así de cerca de crearme una cuenta en Weibo porque Clamp también anunció una nueva imagen especial para esta edición de la exhibición. Otra cosa interesante aunque esto probablemente ya lo sepan es que Netflix en Estados Unidos y Canadá va a incluir Card Captor Sakura entre sus títulos y me han estado torturando un poquito por Instagram con este tema y es que desafortunadamente todavía no tenemos ninguna confirmación de Latinoamérica y bueno la verdad es que no tengo muchas esperanzas porque la licencia está digamos como bastante complicada por lo que sé y si es que la consigue Netflix pues sería algo genial pero mientras tanto no se preocupen ojalá que por lo menos tengamos Sakura en la pantalla de la televisión nuevamente eso me emocionaría muchísimo muchísimo también. También ha habido varios anuncios sobre nuevos productos y algunas cosillas más pero esperemos un poco más para tener más detalles con esto cerramos el bloque noticioso de Card Captor Sakura y regresando al vídeo quisiera leer sus opiniones sobre mis teorías y también que dejen sus propias ideas por aquí abajito en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo y si lo disfrutaron dejen su me gusta, suscríbanse a OtakuPress y activen la campanita. Nos vemos en unos días Card Captors, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!